A la hora de procesar mis fotografías de paisaje, uno de los aspectos que encuentro fundamental es el poder trabajar por zonas, los ajustes locales, ¿de acuerdo? Y hasta ahora lo venía haciendo de una manera un poco más tediosa, llegaba a ser un poquito complicado conseguir esas zonas y últimamente con los últimos filtros que ya se añadieron hace unos meses en Lightroom, pero que son los filtros de paisaje que han añadido, la cosa se simplifica un poco. Entonces en este vídeo lo que os voy a enseñar un poquito es cómo funcionan y cómo podemos ajustarlos para llegar a conseguir precisamente esos ajustes locales y por zonas dentro de nuestra imagen que sean donde nosotros queremos. Así que sin más dilación, vámonos al ordenador y lo vemos. Bien, pues como os he dicho antes, algo muy muy importante para mí a la hora de procesar mis imágenes es hacer ajustes locales y los ajustes locales se consiguen con las máscaras, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen todas las máscaras que yo he ido creando, ¿vale? Para, ¿veis? Conseguir hacer ese procesado local y ir llevando la foto hacia donde yo quiero, ¿vale? ¿Veis? ¿Qué pasa? Pues que al final hay muchas máscaras que hay que hacerlas a mano, que hay que ir poniendo y quitando o, por ejemplo, para el suelo. Por ejemplo, vamos a quitarle a esta imagen todas las máscaras o vamos a hacerlo con una, como por ejemplo esta, ¿vale? Por ejemplo, en esta imagen, que ahora veremos también la otra, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que, por ejemplo, en esta imagen yo, mi manera de trabajar normal era comenzar diciéndole créame una máscara, créame el cielo, ¿vale? Me creaba el cielo, yo hacía mis ajustes para el cielo, bajabas un poquito, bajaba un poquito y daba calidez. Bueno, vas trabajando el cielo y cuando tengo mi cielo ajustado le doy a los tres puntos y le digo duplica e invierte, ¿vale? De esa manera, pues me selecciona el suelo, haces unos primeros ajustes al cielo y después, para seleccionar, por ejemplo, este agua, pues la opción que te quedaba era coger que funcionaba muy bien y que sigue funcionando muy bien. No es que cuando hablo en pasado, no es que ya no lo esté haciendo, es selección de objetos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues pinto la zona que quiero que me seleccione el agua en concreto y porque quiero dar un poquito de... Quiero trabajar este agua por separado de ese bosque, ¿vale? No quiero que todo entre dentro del mismo saco, ¿por qué? Pues porque el bosque no tiene tanta luz como el agua, ¿vale? ¿Veis? Yo tengo que elegir mi agua. Entonces, para hacer esos ajustes locales tengo que tener el agua por un sitio, el bosque por el otro, las montañas por otro. Toda esta imagen es compleja en ese sentido porque yo necesito separar objetos. ¿Veis? Yo hago esto y él me detecta la zona que yo le he dicho, el objeto. Habría que ajustar un poquito la orilla aquí, ¿vale? Pero esto, ¿qué me permite? Pues me permite trabajar, ¿veis? El agua de una forma diferente. Darle un poquito de calidez para que capte eso, que se vean estas nubes que aparecen aquí, que están en el agua también, ¿vale? Trabajar así. Si quisiera capturar o trabajar con las montañas, pues yo hago igual. Me vengo a objetos y le digo, me paso del borde, ¿veis? Y entonces hago una máscara así, en la que primero hago el borde, delimito la zona, pinto por encima y le digo que me seleccione. Y él me detecta las montañas, ¿veis? De esa manera, pues una vez más yo puedo trabajar las montañas por separado, ¿vale? Y voy creando ese ambiente dentro de esa imagen. Y con los árboles, pues parecido, o así o con un pincel, ¿vale? Esta era la manera inicial, hasta que salieron estas máscaras, que ya os digo, creo que salieron en primavera, hace ya unos meses. Bueno, en la que podíamos ir trabajando, ¿vale? Voy a quitar todas las máscaras, porque ahora con esta opción que aparece aquí de paisaje, si yo le pincho, él lo que va a hacer es buscar dentro de la escena qué diferentes elementos hay. Está el cielo, está la montaña, está el agua, ¿vale? Y me va a dar aquí, ¿veis? Cuando ha analizado la escena, me aparece aquí a la derecha opciones de máscara de paisaje. Y tengo el cielo, me lo detecta y me pone esa opción. Yo la clico para que ahora después me la cree, ¿vale? Dice, tienes montañas. Bueno, tengo estas montañas que no me las ha hecho muy bien, ya os digo, os adelanto, que aún hay que mejorar, ¿vale? Pero que puede estar interesante, lo voy a seleccionar también. Después tengo la vegetación, en la que como veis, esta máscara no me va a servir, no la voy a seleccionar. ¿Por qué? Pues porque me está seleccionando prácticamente toda la imagen menos el agua. Esta no la quiero. Pero, fijaos, tengo el agua, habrá que ajustar un poquito. Y tengo el suelo natural, que ahora sí que tengo el primer plano, ¿vale? Bien, pues yo le digo que me cree estas cuatro máscaras. Esta es la que no quiero, no quiero una máscara de todo, ¿vale? Y le digo que me las cree y automáticamente, fijaos, me aparecen aquí todas. De esta manera, yo por ejemplo, no he tenido que hacer el cielo y seleccionarlo, no he tenido que hacer el agua pintando, ya lo tengo. Lo único que tengo que hacer aquí ahora es, en la zona que no quiero, que se me va, igual que antes tenía que ajustarlo. Pues le digo, estar, cojo un pincel, todo al 100% para que me lo quite. Y esta zona de aquí, que no es agua, porque esta máscara va a ser para el agua. Pues, perdón, aquí sí que hay agua, ahí ya me he ido yo, ahora se lo añado, ¿vale? Le añadimos, si te pasas, no hay ningún problema. Le vuelves a añadir y ya está. ¿Vale? ¿Veis? Entonces, a lo que estábamos, que vas ajustando esta máscara para poder trabajar con tu agua de una manera normal. Anteriormente, para seleccionar todo este primer plano, yo tenía que pintar con un pincel, porque esto sí que no lo podía hacer con un objeto. Había que ir pintando todo con un pincel y seleccionándolo. ¿Qué tengo ahora? Pues ahora tengo este primer plano, en el que ya tengo todo lo que es el suelo, quitando el agua y eso. ¿Y qué le voy a quitar? Pues le quito las montañas, que no las quiero. Por eso os digo que aún tiene que mejorar en esto. Yo creo que con las siguientes y sucesivas actualizaciones todo esto irá mejorando. Pero fijaos, desde mi punto de vista, es más fácil hacer esto que tener que pintar todo esto. ¿Y esto qué me da a mí? Pues me da la opción de, ¿veis? Trabajar mi primer plano para conseguir que vaya capturando esa luz, ¿de acuerdo? Un poquito de calidez y así pues iría trabajando, trabajando todo en las montañas. Tengo las montañas, bueno, pues lo que hago es quitarle con el pincel esta franja de aquí, ¿veis? Yo creo que es más fácil esto o lo encuentro mucho más cómodo y entonces me quedan las montañas seleccionadas. ¿Vale? Por ejemplo, este es un ejemplo muy claro, este de aquí habría que quitarlo. Detecta piedra y lo añade a la montaña. Bueno, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que os decía, ¿veis? Hemos pasado de tener que hacer un montón de máscaras individuales que yo he hecho, porque las hice yo, una a una, la va seleccionando como objeto. Toda esta máscara que veis aquí está hecha a mano seleccionándolo como objeto, después quitando la zona que no quieres, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, un ejemplo muy interesante es este, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un contraluz de amanecer y tengo piedras bastante oscuras. Tengo una piedra aquí en concreto, en primer plano, que es bastante oscura. Si yo le digo que me seleccione como paisaje, nunca te das, o no te das siempre las mismas opciones. Él analiza la imagen y dentro de la imagen determina si hay montañas, vegetación, suelo, agua. Entonces te ofrece, ¿veis? En esta, por ejemplo, me ofrece la opción del cielo, que sí que la quiero, que es interesante. Cuando yo me pongo encima me dice que me va a elegir las montañas, que aquí en este caso sería la zona de piedras, también la quiero. El agua, me lo ha detectado bastante, bastante bien, también la quiero. Y después me dice el suelo natural, en el que tengo la playa y las piedras. La voy a hacer también y le quitaré las piedras, ¿de acuerdo? Entonces creo estas máscaras y ya está. ¿Veis que tarda un instante? Entonces yo puedo empezar a trabajar con mi cielo y puedo decirle que aumente un poquito la luz, ¿vale? Y la exposición la puedo ajustar un poquito a la baja. Bueno, esto ya va un poquito así. La idea es que veáis que ya tengo el cielo. Las montañas, lo que él considera montañas, pues para mí deberían de ser esta piedra y esta, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer? Quitarle la parte, como hemos visto antes, que no me interesa. ¿Veis? De esa manera yo puedo subir un poquito la exposición porque aunque estoy en un contraluz, no deja de ser, pues eso, un amanecer que tiene las zonas estas más oscuras. Vale, el agua, el agua como veis lo ha hecho bastante, bastante bien. Le vamos a potenciar un poquito con los blancos y con el color, ¿vale? No tanto, no tanto. Que es antes de la salida del sol, es hora azul. Entonces tampoco quiero esto, ¿de acuerdo? Quiero un pelín de calidez porque como veis aquí ya se están filtrando y reflejando estos colores cálidos, que serían los que trabajaría después, ¿vale? Y ¿qué más máscaras me ha creado? Pues me ha creado esta. En esta le quito las piedras. ¿Por qué? Pues porque esta van a ser la playa, el primer plano de la playa, ¿de acuerdo? Entonces en esta quito, pues a la inversa, antes quité la playa, ahora quito las piedras para que no se vean afectadas. Y este trocito del agua de aquí y ya está. Entonces yo puedo ir creando esa profundidad porque al final con la luz yo creo esa profundidad dentro de la imagen. Y los ajustes locales son los que me permiten pues esa capacidad o los que me dan esa opción de trabajar, ¿vale? Bien. ¿Qué más podría hacer aquí yo? Por ejemplo, una cosa muy interesante es que yo tengo estas dos piedras y las dos me las está tratando por igual. Pero esta está mucho más oscura. Si yo quiero un poquito más de detalle, bueno, pues esta que ya la tengo, en vez de elegir la piedra como un objeto que podría hacerlo y sería una opción, lo que hago es duplicar esta capa, ¿vale? La duplico y por lo tanto tengo otra, le quito y le quito con el pincel la trasera, ¿vale? ¿Sí? Y entonces, si os fijáis en esta nueva máscara, solo tengo seleccionada la piedra del primer plano, que es una piedra para mí dentro de este encuadre es parte del sujeto principal. El sujeto principal aquí yo lo tendría dividido entre estas dos, me dan la profundidad, una va con la otra. Y entonces a esta hora yo le puedo aplicar, ¿veis? Sin afectar a la de atrás, podría darle todos los ajustes que yo quisiera. Esto es excesivo, pero puedo hacer, no, un poquito menos, que tenga un poquito más de presencia, ¿vale? ¿Veis? Solo una pizca que capture esa luz que tiene por encima y que está aquí, sin llegar a pasarme y sin llegar a meter luz en la zona de abajo donde no está entrando la luz, ¿vale? En cualquier caso, pues lo que os digo, son ajustes locales que tenemos que ir trabajando y que este nuevo filtro, que esta opción de los filtros de paisaje dentro de la acción nos facilita mucho la vida. Un último ejemplo que quiero enseñaros, pues es precisamente este de Dolomitas, en el que yo tengo una iglesia, tengo una estructura, ¿veis? Tengo nubes, montaña, bosque... Bueno, vamos a ver qué hace, porque vamos a darle que las genere, a ver qué opciones nos da cuando detecte la imagen que tiene. Porque en este caso debería de darnos una opción en la que también detecte esa iglesia de forma individual. Mirad, nos ofrece el cielo, las montañas en las que no separa el árbol, no nos separa la zona de árboles de la montaña y la arquitectura. Fijaos que aquí aparece un elemento nuevo que es la arquitectura, ¿vale? Y que la arquitectura es precisamente esta iglesia, ¿vale? ¿Veis? Yo tengo la... Además me las nombra las pestañas, las máscaras. Ya me las nombra, así que ya sé cuál es cuál en cada momento. Arquitectura es la iglesia en sí, ¿veis? Yo no la he seleccionado como un objeto, es varios clics, clics y ya lo tenemos. En las montañas, ¿qué hago? Pues mirad, la duplico. ¿Dónde está duplicar? Aquí, ¿vale? Yo la duplico y a cada una de ellas, pues a una le voy a quitar la montaña. ¿Veis? Para mí es muy fácil, muy cómodo. ¿Veis? Yo le quito la zona de las montañas. No pasa nada, así me meto porque esto es un degradado. Y son ajustes que de normal yo hago más tranquilo, pero para el caso del vídeo, pues tengo que hacerlo un poco más así, ¿vale? ¿Qué le hago? Le quito a este de aquí, le quito toda la zona de árboles. ¿Veis? Voy así un poco más deprisa. Para conseguir quitar esto. Y así, quito también el primer plano que me lo ha metido aquí y ya está. Y a partir de aquí, pues yo empiezo a trabajar con mis imágenes, como siempre, de manera local, ¿veis? Dando, trabajando las montañas. Yo suelo empezar por el cielo, no os voy a engañar. Suelo empezar trabajando el cielo, me gusta empezar por el cielo. Creo que el cielo, sobre todo cuando está como este que tiene estas nubes tan potentes, pues aporta mucho a la imagen, le da mucho dramatismo, ¿vale? Y empiezo trabajando por el cielo. Y, ¿veis? Un poquito de luz, un poquito de contraste y un poquito de claridad. Ahora que hay nubes hay que aprovecharla. Lo siguiente, pues las montañas, voy hacia abajo, ¿qué le daría? Pues un poquito de blancos, ¿vale? ¿Veis? Para que coja esa luz que está entrando. En la imagen que se me está quemando aquí en la montaña, precisamente, me dice que se me quema un poquito. ¿Vale? Y así voy trabajando mis imágenes. Después me vengo a los árboles y el primer plano. Lo mismo, un poquito de blancos. ¿Veis? Que capte luz. Y así vamos trabajando nuestras imágenes hasta que las tenemos como queramos. Y estos son los ajustes locales de los que os hablaba. Considero que es fundamental para dar ese dramatismo, esa luz y trabajar esas imágenes para que cuenten la historia que queremos que nos cuenten, ¿vale? Así que espero que lo utilicéis. Si lo utilizáis o si ya lo utilizabais, dejádmelo en los comentarios del vídeo para saber cómo los utilizáis vosotros, ¿de acuerdo? Y bueno, deciros que tengo mi página web, ¿de acuerdo? En la que os podéis suscribir a mi newsletter y en el que de vez en cuando mando un email en el que os voy contando un poquito lo que he hecho, lo que voy haciendo, lo que tengo guardado, lo que para lo que va a salir, ¿vale? Es un email mensual o cada dos meses, no son muchos, pero os podéis ir suscribiendo para estar al día con toda la información que voy sacando y así también, pues como pongo los vídeos que van saliendo y todo, no os perderéis nada. También dentro de la página, pues tenéis la sección del blog, las galerías, tenéis un montón de artículos, bueno, cosas que os pueden ser interesantes, ¿de acuerdo? Así que apuntaros a suscribiros a mi newsletter. Bueno, pues ya habéis visto cómo hago ahora mis nuevas máscaras para trabajar por zona, yo creo que aún tienen que mejorar este tipo de filtros dentro del iPhone, pero sí es cierto que de cómo lo hacía antes a cómo lo hago ahora, creo que gano bastante, me simplifica muchísimo más la tarea del procesado, ¿de acuerdo? Así que nada más, ya sabes que puedes suscribirte a mi newsletter en la página web y que también si este vídeo te ha gustado y te parece interesante, pues déjame en los comentarios cómo lo haces tú y nada, puedes suscribirte aquí y seguir viendo más vídeos si te interesa. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.